Buenas tardes, estamos en el aire, en la República es la hora, no, ni la mire. Este señor se llama Mario Marzán, en el programa de hoy se le ocurre a uno. Yo tengo un amigo en la calle Pavón que se llama Mauricio, después le cuento. Después le cuento la historia de Mauricio. Se está sonriendo. No lo puedo saludar porque van a decir que pará que el saco me queda apretado. ¿Y si lo saludo en cámara? No, no puedo. No lo puedo. ¿Te parece? Me dice Lucía que sí, que lo salude. ¿Lo saludo, Mauricio? Mario Sábato. Voy a saludar a Mauricio. ¿Puedo preguntarle cómo van los programas? Gracias. ¿Y le ves una yerba que te regalé en Canal 11? Yo te regalé porque el negro Castielo me dio yerba para compartir con vos. Pero como vos estabas muy ocupado con Carlos Persiavale, con Manchini, con toda la programación esa ineficaz que tenés, estabas ocupado más con Jorge Don, no me diste bolilla. Ahora en cámara para 70 canales te doy un abrazo. Bueno, igualmente. ¿Estás bien? Sí, muy bien. Muy bien. Me alegro mucho verte. Vamos a hacer algo importante para el pan y para la cruz roja. Estaremos, hoy es martes, esta noche estaremos. ¿Te le viste a tu canal? Así es. Está bien. Esto nunca se ha visto, en ATC, estar con el capo de... Porque este no es el que... Él es el culpable de... Él se movió. Él es el culpable de... Yo repito todo lo que me dice el otro. Chao, Mauricio. Él está bailando. Gracias por todo. Gracias. ¿Cómo? Escuchame que el pan no te va a faltar nunca. No está Vergara Leumann en ese canal, además, Mauricio. Con este plomazo. El año 1918, por ahí, 19. 21, Juan Carlos, sea correcto. 21. Un periodista de nariz achatada. Boxador amateur. Ay, mamita. Con el nombre de Keith Sele fue campeón welter argentino. ¿Qué más le iba a contar? Se le aparece a Gardel y le dice, yo tengo un tango. Yo lo ayudo. Yo tengo un tango. No me dejan decir nada. Jorge Don, Roberto Caceres. Somos tres. Somos tres. Nada más. Nada más. Ahí están perdiendo el tiempo, pero no nos dejan hablar. Venga. Venga. Qué linda entrada. Iba a hablar de mano a mano, iba a hacer todo. Me dejaron, me dieron bolillas. No, yo te estoy escuchando, corazón. Por amor esencial. Él lo sabe. ¿Cómo te va, Jorjito? Yo, mira cómo estoy. Mucha alegría de verte, ¿eh? Yo estoy con él, así que estoy bien. ¿Y cómo es, corazón? Polaco, querido. ¿Vamos a hacer eso? ¿Sabés que yo vengo de Polonia, polaco? No me digas. No es casualidad. Pero yo no soy polaco, ¿eh? No, pero te llaman. Me dicen polaco. Me podían haber dicho checolovaco, alemán. Pero me dijeron polaco. ¿Y por qué no polanca? Bueno, pues pensaste, ¿por qué? No sé. ¿Por qué no polanca? ¿No sabés? Yo sé, porque yo estuve en Polonia. Y ahora estamos aquí. Jorge Don, Roberto Goyeneche y un muchacho para que muero el lente. Nacido, born in Texas. Mirá que mi inglés. Ayudame, ¿cómo que sabes inglés? Este es Jean... Toby. Bobby. Está lejos aquella. Bear from Adwick. Estuvo con Frank Sinatra. ¿Vamos en inglés o en español? John Denver, Dian Warwick, Rubén Corbacho, Caterina Valente. ¿Cómo? And what's the story musical en Zürich, en Switzerland. En inglés y todo, ¿eh? Mahomenio. You're a record artist with the world ABC Records in Norteamérica. Bueno, vos vas a hacer la traducción. Para mí él es Toby. Va a cantar con un amigo. ¿Cómo le llamas tú, Toby? Yo digo Toby, porque es Bobby, ¿no? Es Bobby, es Bobby. Voy a decir, lo voy a anunciar. Yo me meto en toda, vos sabés. Michael. Hola, Bobby. Hola, viejo. My dear, Bobby. How are you? Good. Good, thank you. Welcome here, ¿eh? Thank you. This is your country. Mario Marzán, tu inglés, a ver cómo andas. Vení. No, mamá. Decir en inglés. No, yo, mamá. No, no, no. No, 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 no. Decir en una cosa que se entienda, cariñosa. No, Daniel. Al convergar a Leumann, él dice de todo, con nosotros no. Come here. Venga, un amigo mío, de Villa del Parque. De Villa del Parque. El polaco. He sings. Bien. He sings, yes. You sing. Please. You come here to sing. Yes. Traducíle. Yo estoy diciendo, vos no entendés polaco en inglés, ¿eh? No. ¿Cuál es? Aquella. Ella. Ella tampoco. No. Él va a cantar, porque es un amigo nuestro. No es un amigo, es parte de la familia. Y va a trabajar esta noche contigo en una parte. Y usted va a hacer un show. Esa es más importante. Pero él no le va a cantar. Sí, va a cantar. Entonces, que cante. Yo lo explico después. Bueno, el programa, el nombre de este programa es Cordialmente. Si dices Cordialmente, comienza el programa. Dices Cordialmente. 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 Tu, tu... Du, tu, tu... Y a Santa�caya. Sincronización Andrea Oroz 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 Mucho gusto, haremos lo del alvear, no se sabe, te conoces, el doctor Víctor Martínez, un amigo mío, chantones, ladrones, perdón, Lucía. ¿Alguna trama? No, te pido perdón. No, por favor. Tienes las manos frías. ¿Cómo están? Bueno, nos saludamos. Vení por acá, nena. Te va a dar un besito, corazón de emociones. ¿Qué tal? Yo cuando te veo estoy bien. ¿Qué tal? Un atriqui. Siéntense. Gracias, amor. ¿Te molestamos acá? No, para nada. ¿Estás casada? No, él. Ah, también. Bueno, hoy les muestro un conjunto que está realizado en seda natural, arrugada, en composé, en los tonos del fucsia y el negro. La blusa, la llevo con un hombro al descubierto. Entalla la cadera. Una pañoleta. En la gama del rosa, el negro, el verde esmeralda, que tiene distintas opciones, que se puede usar de distintas maneras. Y el pantalón es de una línea clásica, yo diría una línea adherente, y lo llevo con zapatos de línea clásica en gamusa negra. Nada más. ¿Qué tocas, Mario? ¿Alguna cosa? ¿Inprovinación? Muy linda. Nada más. Gracias, querida. Adiós. Dios te bendiga. Gracias. Que no sea nada. Ojalá, eh. Muchas suertes. Saludos a Barceló. Con vos, tenemos suerte. Hasta luego. ¿Te puedo decir una cosita? Sí, querida. Ya se fue, para que no escuche. ¿Qué? ¿Qué hizo esa chica? ¿Qué hizo esa chica? ¿Vos vos explica algo? Yo no entiendo nada. Desfiló, mostró sus ropas bellas, era un bello cuerpo. Ella hace lo que sabe hacer. Muy bien. ¿Entendés? Él canta, él va a cantar, está escuchando, y yo ya me callo y va a cantar. Sí. Él va a hacer lo que sabe hacer. A mí me están haciendo hacer lo que yo no tengo que hacer, hablar. ¿Lo hacés muy bien, Jorge? No sé, no me importa, lo hago. Lo hacés muy bien. Vos lo decís que hacés bien y yo estoy chocho. ¿Qué querés que cante el polaco? Lo que a él le guste, me gusta a mí. Yo no puedo elegir por él, él va a elegir. Qué frase te tira, ¿eh? Él va a cantar, yo sé que ahora él va a cantar lo que él quiere. Hay una cosa muy linda de un poeta fabuloso que tenemos, gracias a Dios, que se llama Homero Espósito. No lo conozco, gracias a vos lo voy a conocer. ¿Vos? Ah, y vas a ver que... Te lo llevas para tu casa, porque es un amor, lo más lindo, lo más lindo. Cuando me lo vas a cantar, yo me lo llevo en el corazón, corazón. Muchas gracias, Jorge, querido. Mano a mano. No, voy a hacer un tema que te va a gustar. Ahí nomás, sin... ¿Querés ir allá? Sí, me quiero. ¿Querés ir allá? Acá, sin micro. ¿Acá? Acá. Acá. Era más blanda que el agua... Era más fresca que el río, naranjo en flor y en esa calle de estío, calle perdida dejó un pedazo de vida. Y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, después, ¿qué importa del después? Después, toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho de tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, dejó un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. El silencio es la palabra más linda que existe. El silencio. Él nos dijo todo. Así que hagamos silencio, esa energía que me ponen aplaudiendo. Vayan y planten un árbol. Estos son un fenómeno. Buenas. ¿Te gustan? Me encanta. Espera, esperamos, you understand everything, ¿no? ¿No, Bobby? He's in Spanish. Le pregunto si entiende. It's necessary to understand, es necesario entender, Bobby. You understand with that. It's necessary to understand. No, he understands everything. Él comprendió todo y abrió el idioma. Quiero decir, a ustedes, y a Alfonsín, porque está cansado, yo no hago política, bailo, y él canta. ¿Entendés? Importante. Buah. Espera, estoy haciendo un poco de silencio. No hacemos política. Pero todo es político, porque le pusieron ese nombre a mí, a mí la política es libertad. Lo llamas democracia, comunismo, esos son los nombres que los pusieron nosotros, los hombres. No, 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 estoy bien entendido. No, yo entiendo, eso es horrible. ¿Entendés? Yo estaba diciendo que democracia, porque le llaman así, yo no hago política, yo bailo, él canta, él canta y vos estamos hablando. Eso costó sangre. No lo olvido. El señor Alfonsín, que yo respeto, porque sí está ahí, está luchando. Yo hago política. No hago política. Sí, hago política. Y política es el amor. El señor Alfonsín está ahí, porque lo pusimos nosotros. Y él está mirando adelante. Y ustedes le quieren estar diciendo, miren para atrás, para atrás ya pasó, no se puede cambiar. Hay sangre, porque no se puede crear sin sangre. ¿Vos lo sabés? La más linda creación es la vida. La mujer, cuando da luz, vida, ella no ríe, ríe, sí. Y llora al mismo tiempo porque duele. Y hay sangre. Pero después ella se olvida. La vida salió. Alfonsín, mira para adelante y está cansado. Y tenemos que ayudarlo todos nosotros. Yo no vine aquí a bailar, ahora yo lo sé. Y estoy hablando, ahora yo sé por qué. Yo vine aquí pensando. Y para bailar hay que pensar. Y ustedes ya están pensando. Y entonces, ustedes, pensando y haciendo lo que ella hizo, mostrando su camisa de seda que estaba arrugada, y la mía también, porque la seda es un material noble. Y viene de la tierra. Alfonsín está haciendo un trabajo, porque él trabaja. Y yo trabajo y él trabaja. Y vos trabajás y todos trabajamos. Y ustedes, levántense y trabajen. Porque detrás nuestro hay sangre. Y yo ya no hablo más. Porque después tengo que ir a transpirar. Tengo que ir a transpirar, porque quiero bailar. Y en el Luna Park, en ese parque de luna, que quiere decir Luna Park, ustedes no van a ver un show. Es que los van a ver, van a ver también un show, porque es de calidad. Pero ese es un acto de amor político. Y Alfonsín, el señor Alfonsín, perdón, el señor presidente de la República Argentina, está mirando para allá. Ustedes quieren hacer mirar para allá. Él está mirando donde yo me fui a prender. Y tiene razón. Pero déjenlo mirar. No solamente déjenlo mirar. Ayúdenlo. Yo estoy aquí, en el Luna Park. En el parque de luna. Y ya no hablo más. Ustedes me van a ver bailar. Qué bien. Venimos enseguida. Muchas gracias, señores. Hasta luego. La jarra de mi madre, si se haría de cerro más, es bellísimo, por otra parte, ¿no? José Luis Mengui. Está bien. ¡Boh! Está bien. Bueno, ¿por qué no hablamos del espectáculo Luna Park? ¿Cómo va a ser? Cuéntenlo un poquito. No, no, no. Vamos a poner una cosa en orden, ¿eh? Oye, Jorge, te están viendo en todo el país. Y en Uruguay y Paraguay. Contale a los que no pueden ir al Luna Park, ¿cómo va a ser? Claro, nosotros, o sea, vamos a hacer lo que dice él, lo que dice Jorge, lo que uno sabe hacer, lo que uno sabe hacer. Él me acaba de decir una cosa muy linda, muy importante, que dice, ¿cómo vas a saber lo que vas a cantar mañana? Está bien, correcto. ¿Entonces? Sí, viejo. Entonces me dice, vos vas, cantás, y yo te puedo asegurar que él con la mesa nueva que le hicieron, esto, vamos a tener que alambrar la calle. Le ponemos alambrado. Eso hay que hacer, atención, porque la gente que va a entrar mañana, yo te voy a explicar una cosita, ellos van a entender. Sí. Yo me lo estoy explicando a mí mismo cuando la digo, ¿eh? Yo quería hacer eso en una catedral. Ah, ah, ah. Una catedral, es una catedral, sirve para algo, ¿entendés? Sí. Como no puedo hablar en el escenario, yo cuando bailo me hago un cine interior. ¿Qué piensas cuando bailas, Jorge? Pienso en la coreografía. Absolutamente. 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 Depende del ballet. El bolero, por ejemplo, es un rito. Y un rito es matemática pura. Puro. Dos y dos son cuatro. No son cinco ni uno. Dos y dos son cuatro. Yo cuando estoy ahí, sé que tengo doce. Va a hacer esto. Y si hago en trece, no está justo. Porque no va con la música. Porque yo no estoy solo. Solo no se hace nada. ¿Entendieron? Perfecto. Entonces, cuando si llego a trece y tengo doce, eso es matemática, es ciencia. Eso se aprende. Yo no fui a la escuela, me echaron a los once. Yo no me echaron, yo me fui y yo quería bailar. Yo lo aprendí allá. Por eso yo me fui, yo entiendo, aquí no podía aprender. Porque aquí son jóvenes. Y para aprender se necesita experiencia y no edad. Jorge, ¿Abellar lo conociste en el 61 cuando vino a Buenos Aires? Sí, él pasó aquí con la compañía. Sí. Y yo quería bailar, claro, yo no sabía nada. Y en esa casa donde está el señor, que yo me olvidé. Bueno, había otro señor, pero ya me olvidé también. Yo hice toda la escuela, como todos los chicos, de danza, porque yo quería bailar. Entonces me saltaron ahí, bueno, algo más cortito, si no, estamos aquí toda la noche y tenemos que ir a trabajar después. Le dije a trabajar, no hacer un show. Hacer lo que nos gusta. Es, amor, tenemos suerte. Entonces, te sigo contando. A los 16 años me dieron un papel. Papel es esto, que vos estabas en el programa. Papel es dinero. Y papel, el papel es que me dieron una cosa para colgar. Una mención especial a los 16 años. ¡Pum! Bueno, yo contento. Pero yo quería bailar, yo quería un papel. Entonces yo me fui y ellos no se dieron cuenta. No se dieron cuenta, ni yo tampoco. Porque yo estaba triste, pero cuando había bailado, lo seguí. Que si me hubieran entrado ahí, como toda experiencia mala o buena te sirve, si la sabés mirarla. Yo, ahora te lo puedo decir, no lo sabía. Yo no me dejaron entrar al cuerpo de Valerio Colón, porque tenía 16 años y tenía que esperar hasta los 18. Burocracia. Papeles. Eso existe. Hay que vivir con eso. Entonces, yo estaba triste, 10 minutos. Entonces pasó a ovellar. Y yo le pedí, ¿me lleva? Me dijo, no, sos muy joven y no tengo lugar. No me dijo, sos muy joven y no tengo lugar. Estoy cambiando el pensamiento. Y yo me quedé ahí. Y a mi maestro me enseñó todo. Pero no me quedé ahí. Yo no tenía guita. Me fui a ver a mi padrino, que no es mi padrino. Padrino espiritual, yo lo llamo. Y a uno que está llorando ahí, ¿no? Mi padrino, que se llama Apolo. Digo, Apolo, yo me quiero ir porque quiero bailar, pero no tengo guita. Y él le sacó, ¿cuánto querés? Me dijo. Yo no sé qué es lo que vale un billete de barco. Y me dijo, él sabía. Entonces me hizo así. Contó y tenía gusto. Me dijo, ¿estás seguro que voy a bailar? Él es sabio. Apolo. ¡Tac! Yo ni conté porque no sé contar. Agarré el papel. Lo puse ahí y me fui. Danza es movimiento, corazón. Y sudor y sangre. Claro. El talento no existe. El talento es trabajo. Él lo sabe. El sentimiento viene con trabajo. La libertad viene con trabajo. La democracia viene con trabajo. Con sangre, con todo. Si estás sentado, estás instalado, no te moves. La vida es movimiento. La vida es movimiento. Eso me lo enseñó mi maestro. Maurice Bellar. Mauricio Bellar. Lo llaman aquí. Qué coincidencia. Tu padre era Mauricio también. Mi padre era Mauricio. Aquí estamos en el 7. Ajá. ¿Eh? ¿No me equivoco? Sí, exacto. Corregime, ¿eh? No, no, exacto. Yo vine al 7, no por el 7, y el 7 es mi número de suerte. No me interrumpas. No, no. Estoy aquí porque estaba él, y yo no me gusta llegar tarde, llegué tarde. Y él comprendió por qué. No era culpa mía. Era porque yo estaba firmando un contrato que es lo que va a dar esta noche. No es en el 7, es en el 11. ¿Por qué? No sé. Porque en el 7, yo estoy hablando en el 7, no fui al 11 para hablar más del 7. No hablo mal, explico. Aquí en el 7, no sé quién dirige, en esta casa, no me acuerdo el nombre porque no tengo memoria. No quiero hundir a nadie. No quisieron firmar el contrato para transmitir por antena, por ese aparato lindo y monstruoso que es la televisión, porque debe estar a servicio de algo. Y nosotros, esta noche, va a estar a servicio de algo. Y no aquí en Argentina. Porque en el 11, el señor que vino a verme al hotel, porque yo no tenía tiempo, si no hubiera ido, porque yo tengo que descansar para ver esta noche en La Plata, comprendió. Y él vino con la abogada, es normal, y la abogada era abogada, no era cantante. Él canta, yo bailo. Y hoy estoy hablando y me estoy cansando, pero voy a seguir, porque voy a descansar esta noche cuando baile. En esta catedral. Entonces, yo quiero decir, que ahora estoy diciendo cosas importantes en el 7, pero lo más importante lo van a ver en el 11, no sé cuándo, sí, esta noche, pero está regalado, así que van a comprar eso para la Cruz Roja y el PAN, porque estamos todos ahí. Eso yo lo hice en 8 días, entre paréntesis, y nadie me creía. Lo van a ver esta noche, 8 días, imposible. Yo sé que era posible, porque yo no me puse límite. Entonces, esa cosa importante la van en el 11, porque el señor que dirige el 7, no sé cómo se llama, no quiso firmar, porque él quería hacer comercio, y yo quiero hacer arte. Y en el 11 hacen comercio, porque yo estoy haciendo comercio en este momento, de arte, y no de guita, no de papel. Está. Está muy bien. Te quiero explicar, querido... No sé, está bien, pero lo hago. Que de cualquier modo, los canales que pertenecen, estos tres canales fundamentales, o sea, el 9 es privado, 7, 11 y 13 son estatales, al igual que el 2 de la plata. Se van a complacer enormemente. Quien te siga por el 11 o quien te siga por el TC... Yo lo sé, pero tenía que decir la verdad. Lógico, pero te van a... Para que ese señor no crea que yo soy malo. No, 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 no. Porque se está mordiendo el codo del 7, ese señor. No, porque estás acá. ¿Estás aquí? No, porque estás aquí. Entonces yo... Estás en casa. Estás en casa. Era un problema para mí. Estás en la casa matriz, en la casa natal. Bueno, yo tenía un problema. Porque... Y yo sabía por qué fui al 11, ahora yo entiendo por qué. Porque el 7 es mi número de suerte. Estoy aquí en el 7. Y el 11 tiene problemas. Y yo puedo trabajar donde hay problemas, donde hay confort, como en el 7. Mirá. Mirá. Aquí hay confort, tienen de lana. Sí. A nosotros no nos gusta el confort, ¿eh? ¿Quiénes van a trabajar esta noche contigo? El polaco. Dios mío. Vos, vos... No, no, un mundo de gente. Un mundo de gente. Nuestra familia, corazón. ¿Canta Bobby? Bobby no. Porque vino a cantar aquí. Y no es su lugar en este momento. Ah, está bien. Los que estamos ahí somos... Bueno, no quiero hacer nada. No, no, no. No, no, déjame pensar porque lo que me estás pensando me hace... ¿Vos te acordás, Robert? No, no, yo sé, yo sé, yo sé. Porque él no sabe. Él dijo... Está Mercedes. ¿No sé eso? Claro. Ella no sé si... Está enferma, pobrecita Mercedes. Vos quedate acostadita. Y si podés venir, venís. Si no venís, yo entiendo. Yo te quiero. Y estás enferma, ¿sabés por qué? Porque vos haces sentimiento, no haces comercio. Y ella, el Mercedes, me esperó en... Yo estaba hablando en Madrid, 45 minutos afuera. Después del bolero. ¿Por qué? Porque no me quería molestar. Y yo no lo supe. Si no, yo salía corriendo, mojado, a darle un beso. ¿Me entendés? Y ella, la primera cosa que yo le hablé, me dijo, ¿te acordás de Madrid? ¿Cómo no me voy a acordar, corazón? Y entonces yo digo, ¿sabés? No me preguntó nada. Si lo que me dijo, una estupidez. Y ahora ella va a entender lo que estoy diciendo. Está bien. Mercedes, si me escuchás. Dije, yo vengo a cantar, yo no canto más aquí. Yo entiendo por qué. Ellos también entienden. Jorge, ¿qué te parece si canta Bobby? Disculpame que yo te conté. Te pido disculpas. ¿Quién quería que cantara Bobby? ¿Puede ser? Aléntalo a cantar, Jorge. Yo quiero que cante una canción, porque al principio hicimos... Él hizo comercio, New York, New York. La cantó hasta Frank Sinatra. Él ahora va a cantar una canción que escribirán para él. Ahora, ustedes escuchen la diferencia. El primero era comercio de arte también, porque eso existe. Pero eso es lo que a él le gusta. You will sing river. River. El agua, la riviera. A ver. A ver. ¡Suscríbete al canal! 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 interminable que se hunde en el olvido. Con su mueca espectral se va con ella su boca que era mía. Sólo me queda la angustia de mi mal. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar tus pasos que quizá no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a enterar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión. Y que al desvanecer se va dejando su visión. Es ceniza en mi corazón. Es un poquito más arriba. Y que al desvanecer se va dejando su visión. Y que al desvanecer se va dejando su visión. Buenas tardes. Ustedes acaban de escuchar al bailarín Jorge Don, que como corresponde en un país democrático, en un canal democrático, se ha expresado con entera libertad sin que nadie lo censurara. Ha hecho algunas imputaciones graves. En algún caso tal vez lleguen a la injuria. Pero este es un tema del cual se están ocupando nuestros abogados. Como ATC es una empresa del Estado, como le pertenece a usted, nosotros tenemos la obligación de aclararle cómo es la verdadera historia. El día 16 de julio, a la tarde, a las 19 horas, el señor Jorge Don llama al presidente a esta empresa, el señor Meyer Woodward, del cual en aquel momento se acordaba perfectamente su nombre, y le propone realizar este espectáculo del cual ha hablado. Exige que nos traslademos a su hotel, dado que sus múltiples obligaciones le impedían moverse de ahí. Y hacia allí parten el subgerente de programación de este emisor, el señor Flores, y el subgerente de comercialización, señor Villegas. En el hotel donde se aloja al señor Don, se establecen las condiciones por las cuales ATC podría emitir este espectáculo. El señor Don dice en aquel momento que ATC era el único canal del país que estaba en condiciones artísticas y técnicas de darle a este espectáculo el realce de imagen que necesitaba. En caso contrario, se nos informa, iba a recurrir a la televisión de Japón. Exige el 50% de la recaudación publicitaria que deviniera de la transmisión de este espectáculo, y también el 50% que pudiera ingresar por ventas de este programa al interior y al exterior del país. Con ese 50%, el señor Don se comprometía a pagarle a los artistas que intervendrían en este espectáculo. Le explicamos en aquel momento que debía acreditar fehacientemente la representación de estos artistas, dado que, como usted puede suponer, esto es un trámite que puede tener problemas si no se hace con la prolijidad necesaria. Es decir, si un artista, por ejemplo, no se sienta satisfecho por alguna circunstancia y nos hace un juicio a nosotros, y nosotros no podemos encontrar al señor Jorge Don porque en ese momento está en París o en Grecia, y ese juicio lo perdemos, ese juicio lo pagamos todos. Lo paga usted, señor o usted, señora. Por lo tanto, es nuestra obligación proceder con seriedad, con prolijidad. Al día siguiente, el 17 de julio por la mañana, el señor Jorge Don parte a hacer su espectáculo por algunas provincias de nuestro país, sin dejar a ningún representante que pudiera concretar las representaciones, como corresponde, de los artistas que presumiblemente van a intervenir en este espectáculo. Ese mismo día, hablamos del 17 de julio, recibimos una llamada del señor Papaleo, quien nos informa que en representación del bailarín había firmado un contrato con Canal 9, por el cual Canal 9 había grabado e iba a emitir, en cualquier momento, el espectáculo que el bailarín Jorge Don había hecho en una sala céntrica de esta capital. Requerimos información en el estadio deportivo donde presumiblemente se va a hacer este espectáculo y allí, faltando menos de tres días hábiles para la concreción del mismo, se nos informa que nada estaba arreglado, que no había nada preparado. Todo esto implicaba un riesgo cierto, dado que un espectáculo de esta jerarquía tiene que promocionarse intensamente y hay que hacer las cosas bien, porque este Canal, señor, lo paga usted, lo pagamos todos. Por lo tanto, consideramos que la situación estaba riesgosa. En este momento, concretamente, el señor Don tiene firmado un contrato con Canal 9, otro con Canal 11, y la carta de intención que hizo ese mismo 16 de julio con nosotros, por el cual se comprometía a intervenir en este espectáculo y representar a los artistas que allí estuvieran. Realmente, nosotros pensamos que la cosa era por lo menos desprolija, es muy desprolija, carece de toda garantía, de toda seriedad. Queremos aclarar también que el primero en hablar de dinero fue quien hoy recién nos ha acusado de mercaderes, cuando habló de ese 50%, que esa persona se acordaba muy bien del nombre del presidente de nuestra empresa, que no es el único argentino que está trabajando por el país. Hay millones de argentinos que están trabajando por el país sin tanto escándalo. Y lamentamos finalmente que el derecho de expresión que tiene el señor Jorge Don se haya utilizado tan mal. Se haya utilizado dándole seguramente a ustedes la impresión de que un bailarín de su jerarquía ha procedido con falta de tacto, con falta de delicadeza, con falta de don de gentes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.